A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión En este momento vamos a abrir las líneas de nuestros teléfonos El 809-725-0505 sobre los retenes Ya en general está tomando carta en el asunto sobre estos retenes Que están prohibidos en una orden directa del director de la Policía Nacional General Alberto Ten Es decir que esto no es asunto de que no, que un retene o no Cuando usted ve un retene, grábelo, súbalo a las redes o envíenolos A nosotros para reportarlo, que los retenes no van Vamos a abrir las líneas y agradecer a nuestra gente de Lavandería Domínguez Mire, fin de año, no espere llevar su ropa de que, no, no, no Lleve el traje, el pantalón y el vestido que usted se va a poner el 31 Llévelo ahora, porque ahorita lo llevan un día antes Y la echó, ay que para el 31, no, que para el CD21, no Es verdad que ahí resuelven rápido, pero llevelo con tiempo Mientras tanto, yo espero que donde me están invitando, que tengo varias invitaciones Con el que agradezco, esos muebles estén limpios, porque si no lo vas a decir Venga acá y tú no llámate a Lavandería Domínguez para que te limpiaran estos muebles Se los voy a decir, claro Así que limpien esos muebles y aprovechen un 15% con nuestro sistema clínico que tenemos de Lavandería Domínguez Y el hogar de la caoba, atención Me compré un espejo bellísimo En el hogar de la caoba, me veo enterita Ah, pues fue un espejito No se preocupe, que usted no me lleva mucho No, también un espejito En el hogar de la caoba, muebles elegantes a tu alcance Asociación Duarte, señores, tuve que forzar la tarjeta Esta gente me llamaron, yo en Nueva York Me fui a una tienda, por departamento Comencé, esto es para Videl, esto es para Fulanita Esto es para Paola, esto es para los señores Y cuando fui a sacar Y a Blas que no me le trajiste Cuando fui a sacar, señores, tuve que pasar mi tarjeta de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Avalon tiene, atención, atención país Este viernes llega a Avalon A la Hazá A la Hazá Así que aproveche dos fiestas únicas Este fin de año Porque el 30 de este mes está Se presenta El Príncipe de la Bachata Frank Reyes En vivo En Avalon Así que a reserva con tiempo Bueno, a la Hazá creo que está todo Miren, mi gente de Ártica Máxima Visión Tiene grandes especiales ahora en este fin de año Ya yo tengo mi lente Miren, mi lente acorde con, ¿sabes? El color rojo El que se usa El rato es medio abudito Black y no me forza O sea que Roberto no aguanta cross-up Mira, ahí está mi gente de Ártica Máxima Visión Aproveche esta feria navideña De Ártica Máxima Visión Y el Centro Médico Siglo XXI Es el hogar de tu salud Te recuerda que tenemos los especialistas médicos También como el equipo Tenemos la unidad de hemodiálisis Tenemos resonancia Tenemos pulso salud Así que visítanos en San Francisco de Macorís El hogar del siglo XXI También gracias a nuestra gente La estación Texaco del Jaya Miren Yo no sé ustedes Pero yo A medida que la situación De nuestro país Se pone un poco, ¿verdad? Riescosa Yo no visito cualquier lugar Mi vehículo yo voy ahí Y me siento, no sé, seguro Confiado Me como mi Mi sandwichito Me bebo mi cervecita Lavo mi vehículo Mi lavado ejecutivo Mi combustible ahí Que me rinde Y no me da ningún tipo de problema Así que haga lo mismo Como yo En la estación Texaco del Jaya Y la estación Texaco En los Aguayos Familia Díaz ¿Eh? Una empresa familiar 809-725-0505 Nuestra vía de comunicación Las personas que se quieran comunicar Con nosotros Nos pueden llamar en este momento Miren Como digo una cosa Digo la otra, Videl Que ha habido los televidentes La policía nos quejamos Y siempre lo hemos dicho Y es una realidad Hay más policías buenos Que policías malos Eso es así Y miren esta muestra Recuperaron Y no en los retenes Porque en los retenes No se recupera nada Pero en esta ocasión La policía Haciendo operativo En diferentes sectores Recuperó Varias motocicletas Así que si usted ve Su motocicleta por ahí Arranque para el cuartel De la policía nacional En la ciudad de San Francisco De Macorís Y vaya con sus papeles Y reclame su motocicleta Para que esta navidad Pueda tener su motocicleta Nuevamente Vamos a escuchar A la vocera De la policía nacional Xiomara Arias Que habla sobre esta recuperación De varias motocicletas Escuchemos Las policías recuperaron Que eran robadas Fueron recuperadas La cantidad de tres motocicletas Mediante los amplios Patrullajes preventivos Que se están realizando En esta ciudad De San Francisco De Macorís Dándole fiel cumplimiento A las instrucciones Emanadas Por nuestros superiores Las motocicletas recuperadas Por nuestros agentes Son la motocicleta Marca Taurus Modelo Fénix 105 De color rojo Propiedad del nombrado Pedro Sánchez Quien había denunciado Que el día 8 Del pasado mes Persona desconocida Le sustrojeron Dicha motocicleta Mientras se encontraba Estacionada En un parqueo público De esta ciudad De San Francisco De Macorís La otra motocicleta Es marca Honda De color azul Esta figura Con denuncia Sustraída Por su propietario El pasado sábado Y la motocicleta Marca Gacela De color negro Propiedad del nombrado Saúl de la Cruz Quien había denunciado Que el desconocido Le habían sustraído La referida motocicleta En cuanto a las motocicletas Recuperadas Le fueron entregadas A sus propietarios Bueno ahí está Si usted Se robaron Si porque Mira es un alivio Recuperar Eso antes no se veía Porque la motocicleta La Como que se dice La desarmaban Para vender por piezas Si Mire que sabe Eso Yo Mire que sabe A propósito de motocicleta Señor director Me envía un aviso Nuestro amigo Presidente de La asociación de motoconchistas Rafael Mendoza Hernández Oigan este aviso Importante en esta temporada Oigan este aviso Fecimoto Avisa a la ciudadanía A no montar motoconchos Que no estén identificados Con su carnet De Fecimoto Porque son piratas Y te engañan Y muchas veces son atracadores Porque miren Hay una diferencia Entre motoconchista Y motorista ¿Eh? Tú sabes Hay una diferencia Entre motoconchistas Y motorista El motoconchista En este país Están organizados Por asociaciones Y tienen su chaleco De identificación De transporte Y están identificados Con el chaleco El casco Y un carnet Entonces si usted va a usar Este servicio Usted le puede exigir Déjame ver tu carnet Antes de montarse Déjame ver tu carnet Déjame ver tu cédula Sí Usted está en todo lo derecho Como usuario Ahora no se para una esquina Para un motor Cuando viene un atracador La monta Se la lleva por ahí ¿Verdad? Y por ahí María Cerva Y después te dice Ah motoconchista Me atracó No Oigan bien Motoconchista Es una cosa Y motorista Es cercana El motor En Pasola Que es para uso personal Otros lo usan Para atracar Exacto Entonces para que estemos claros Ahí ese mensaje Que es muy bueno Que me hizo llegar Rafael Mendoza Hernández Que es presidente De Fesimoto Así que es importantísimo Vamos a abrir las líneas Entonces Si tenemos llamadita Pasarla 809-725-0505 Ya lo que es La recta final De hoy jueves Preámbulo del fin de semana Señores Se están acortando los días Ay si Demasiado rápido Se están acortando Se están acortando Los días De este 2021 Miren Vámonos entonces Señor director Con los toques saluditos Desde la ciudad Desde la fría Y helada Ciudad de Nueva York Quiero que me les saludo A Aydanes Rodríguez A Bantroy Exconsejar El que está trabajando Con el alcalde electo Eric Adams Quien Prometió Y ya comenzó a cumplir Que iba a visitar República Dominicana Por lo menos una vez Al año Automáticamente ganó Y vino Hizo una visita De cortesía A las autoridades Al presidente A empresarios A medios de comunicación El alcalde electo Eric Adams Que ya nombró Oye bien Por primera vez En la historia De la policía De la ciudad de Nueva York Un comandante De sexo femenino O sea una mujer Si Si Era comandante en jefe Así que Felicitamos Al alcalde Eric Adams Quien ha venido Con una visión Y ojalá rescate Porque Nueva York Señores No solamente República Dominicana Nueva York Las cosas no están Tan fácil Como creemos Vamos con los toques Saluditos De navidad Señor director Un saludo navideño Allá mi gente De la guarana Villarriba Y San Francisco Un saludo a Martín Allá la tía Mota Algenis Palome Arras Un saludo Ya navideño Señores y señores Rubio la machata De la 207 De Manhattan Saludo para la gente De San Francisco La Vega Bonao Para el Cibao entero La capital La república Un consejito navideño Estamos en una situación Difícil Cuando usted sabe Que alguien No tiene en su casa Para hacer la navideña Despréndase Que yo voy a mandarle A mi gente A los infelices Despréndase Y ayude A que celebren la navidad Y que no la tienen Y pórtense bien señores Crean en Dios Pídenle a Dios Que si usted le pide Con feo Olvídese Llega la navidad Llegan los reyes Y él llega a todos Señores La república dominicana Somos un país bendecido Que los políticos Acabajan con nosotros Pero no se den por vencidos No piensen en políticos Piensen ustedes Feliz navidad Le desea El rubio de la bachata A la república dominicana Entera A mi pueblo de Jarabascoa A la república dominicana Entera El rubio de la bachata Desde la 207 Bajata New York Felicidades mi gente Felicidades Felicidades A todos los francos Macorizani Y los demás Que se encuentren por ahí Les deseo Un feliz año nuevo Un feliz navidad Y propio año nuevo Goodbye Mandándole saludos A la gente de La Guarana San Francisco Del Macoriz De parte de Rafael Castillo Feliz día De nochebuena Un saludo Para el de San Francisco Feliz navidad Un saludo navideño Para mi hermano Roberto Neri Del Toca del Mediodía Que es lo que dice La gente de La Guarana Pero si Seguen 6-5-6 Roberto Neri El Toca del Mediodía Yo lo veo Y tú lo ves Y el mundo lo ve ¿Y el que no lo ve? No tenga Lo dice Mangú Especialmente la gente Mía Macoriz Igual mi hermano Mirabana Al vivo Ya lo saben Aquí nos fuimos Mangú Telenor Nos vemos Bien señores Ahí están los toques Saluditos Gracias a todos Nuestros patrocinadores Miren Ya despedimos Esta parte final Del programa Hoy ya Preambro El fin de semana Agradecerla Lo Teca Te toca Patrocinadores Los Toques Saluditos De Nueva York Y también De este espacio Lo Teca Te toca 3 de Lo Teca Así que juegues fácil 3 números Y ganas Mucho dinero Lo Teca Te toca Negrin Motors Fin de año Cambia el vehículo Se cambia el vehículo Y queda algo Para los chicles Queda así No ya tú sabes Negrin Motors Recuerda que somos Diles autorizados De la Delta Comercial Y tenemos nuestro taller Anexo Y también nuestra tienda Roberto va a comprar Una Lexus En Negrin Motors Este fin de año Una Lexus También Tauro Turbo La bestia en la carretera Móntate en tu Tauro Turbo Distribuye Orlando Comercial Señores Buen provecho Bendiciones Usen su macarilla Cuídese del COVID Y el que no esté vacunado No lo invita a cenar A su casa Saludos a Ramón Antigua Brito Mi hermano Ramón Antigua Este programa fue presentado Por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado el toque del mediodía El Primo Neri con su equipo estelar Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quincea y diversión El Primo Neri con su equipo estelar El Primo Neri con su equipo estelar El Primo Neri con su equipo estelar